Es importante mencionarlo porque tenemos que evaluar estas condiciones, pero la gente de Victoria tenemos que participar. ¿Qué queremos hacer por nuestra ciudad bella, por nuestra ciudad limpia? ¿Qué queremos hacer principalmente educando a nuestra gente en lo que serían los conceptos de separación de la basura? En fin, organizando dónde deben de ser nuestros medios. Tú los ves, es gente trabajadora, gente que está dispuesta a trabajar por Victoria. Los veo con honor, con orgullo, con alegría ahorita esperando ser evaluados. ¿Cuántos vehículos funcionando tenemos ahorita? 25. ¿Y que no están funcionando? 10. Inclusive tenemos algunos que ya tienen más de 10 años sin funcionar y que están llenos de basura aquí estacionados. Más de 10 años. Entonces no puede ser, tenemos que hacer el procedimiento correcto. Si no sirven, que no sirvan. Hay que hacer el procedimiento para que el Congreso del Estado no se apruebe para ya desecharlos. Porque no pueden estar almacenados aquí con basura y con todo, ¿no? Eso, no se vale estar quietos ante esta condición. Los muchachos necesitan mucha ayuda. Necesitamos el comedor con todas las inclusiones de sanidad y de salud que necesitan para poder tener comedor a lo que ellos necesitan. Tenemos que estarlos viendo, motivarlos. Gracias. Gracias.